Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva LAPIER, quiero decir, Overvolt GLP-3S Alpine Edition y como dice aquí el título como ser Esteban Ocon en su rato libre, bueno, el segundo modelo de la colaboración entre la marca de bicicletas LAPIER en conjunto con la también francesa Alpine, la marca deportiva y de alto rendimiento del grupo Renault es esta mountain bike totalmente eléctrica lista para echar chispa en los caminos más difíciles y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, fuera de las pistas de carrera la bicicleta es uno de los pasatiempos favoritos de los pilotos de Fórmula 1 y también de muchos dueños y disfrutadores, valga la palabra, de coches deportivos que acostumbran a pasar tiempo en las pistas de carrera bueno, por todo eso y también claro, por aquel eterno espíritu fraternal francés Alpine y la conocida marca de bicicletas LAPIER tienen una estrecha colaboración que ahora acaban de fabricar un nuevo fruto en la forma de la Overvolt GLP III SE Alpine Edition una mountain bike totalmente eléctrica preparada con lo mejor para atacar los más duros caminos y bueno, lo bueno empieza ya con el cuadro hecho con fibra de carbono decorado como no podía ser de otro modo con el penetrante color azul metalizado de Alpine complementado por el negro satinado que remata su extremo inferior y bueno sobre este chasis se acopla el conjunto horquilla frontal con suspensión y amortiguador trasero ambos firmados por la marca, ambos son marca Fox y encargado de amortiguar cada uno de los impactos que lleguen más allá de lo que pueda absorber en los gruesos neumáticos Shualve calzado con llantas de fibra de carbono y D-Max que son de entre 29 y 27,5 pulgadas bueno, dentro de eso el motor eléctrico marca Bosch modelo Performance Line X-X Race entrega toda su potencia gracias a la batería recargable Power Tube que tiene 725 vatios hora y bueno una fuerza perfectamente controlable incluso al límite si se hace buen uso de los dos componentes que firma aquí la marca Shimano y bueno frenos marca modelo RTM 800 RTM-T RTM-T 800 con discos de 203 milímetros y la transmisión XTR de 12 marchas y bueno con un precio que es de 11.499 euros este modelo no es precisamente la manera más económica pasar un fin de pasar un fin de semana entre el farro y las piedras pero pero sin duda será lo más parecido al Alpine o sea al Alpine A110 que se puede encontrar en el mercado de las bicicletas y no solamente por su color y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao aplausos b a a a